A ver, hablemos un poquito de cómo está la cuestión electoral, faltando dos semanas para el ballotage del 19 de noviembre. En principio, ¿qué es lo que te dicen los encuestadores? Los encuestadores te dicen, mira, Milley se queda con una buena parte de los votos de Patricia Bullrich, con la mitad de los votos de Schiaretti, con eso le alcanza para estar por encima de masa. Yo descreo de esos números, pero esos son los que te dan indefectiblemente todos con una cantinela sospechosamente parecida. Sí. Más sospechosamente parecido me parece que encima los números aparecen como filtraciones, con el filtraciones entre comillas, en diarios como La Nación Clarín. O sea, encuestas de consultores más bien cercanos a masa que aparecen dando ventaja de Milley en los diarios alineados conjuntos por el cambio. Bueno, yo creo que lo que hay es un mensaje a no se aflojen muchachos, que esto es difícil, pónganle garra y corazón a que faltan dos semanas y no se relajen. Sí. Por ejemplo, ustedes, lo del municipio tal, no se relajen porque si el intendente sacó 50% y la fórmula presidencial sacó el 40%, apreten las clavijas para que saque el 50% también la fórmula presidencial. Muy politizado. O sea, hay como un reclamo de... porque del otro lado, ¿qué es lo que ves? Del otro lado ves una campaña, la de Milley, mala, con Milley deteriorado. Yo no sé si viste ese video que él grabó. Sí, se hizo viral. Y que se hizo viral, donde él aparece leyendo, porque no aparece leyendo, pero lee, es evidente que lee, y parece un secuestrado que lee una prueba de vida. Y cierra con, en vez de, ¡viva la libertad, carajo! ¡viva la libertad, carajo! Claro, está todo leído, da la impresión de ser un texto escrito por otro. Esa es la verdad. Entonces, es una campaña con muchos problemas, con enfrentamientos, con choques, los radicales se fueron, mucho lío de ese estilo. Entonces, creo que el mensaje que te mandan a través de las encuestas es, no se relajen, que esto no está ganado, y te apretan de esa manera. Poniéndole un poco de drama al asunto. Yo no creo que haya tal situación, pero es lo que dicen los encuestadores, todos, ¿eh? Claro que yo hablo con prácticamente todos, y no hay ninguno que se desbloquea de eso. Veremos, veremos, está de por medio el debate, que siempre tiene mucho impacto. Para mí, por ejemplo, Patricia Bullrich perdió la elección, ya venía mal, pero terminó hundiéndose en el primer debate, donde mostró que tenía dificultades para hablar, etcétera, etcétera. En ese mensaje, leído, para mí está el contenido de lo que va a decir en el debate. Cuando le digan, y se necesita desarrollo económico, va a decir, insaurarle. Es decir, lo mismo que hizo Patricia Bullrich en el segundo debate. Va a ir por esa línea. Esa es la línea trazada por Mauricio Macri. Casi todos los periodistas en economía dicen que el empresariado está callado respecto del balotage. No dicen, vote a tal o no vote a tal otro. Están como callados. Sí. Siendo que, la verdad, que cualquier empresario se da cuenta que, mire, está bastante chapita y que no está en condiciones de conducir el país. Lo digo sin el... No lo digo con mala leche. Trato de describir una situación más o menos concreta. Tenemos una persona con muchos altos y bajos anímicos, con posturas que van para allá. Por ahí el empresariado piensa que Macri lo va a controlar y entonces les da un poco más de tranquilidad el Milley que ven como controlado por Macri. Yo tengo muchas dudas de que Macri lo esté realmente controlando a Milley. Ahora Macri no va a aparecer. Por ejemplo, se retira. No. No, se retira de la campaña. Entonces, por lo menos eso es lo que dice Mauricio Macri. Entonces, la realidad es que, aún así, pese a que ven diferencias y todo eso, yo creo que no se pronuncian a favor de masa esencial y se van a mantener en cierta oposición para acondicionarlo. Tienes que venir a arreglar. Tienes que venir a firmar la paz con nosotros en base a condiciones nuestras. Yo creo que eso es lo que hay dando vuelta. Porque, honestamente, si vos ves el poder económico en Estados Unidos, jugó en contra de Trump. El poder económico, por supuesto, siempre hay dos, tres empresarios o unos cuantos empresarios que juegan del lado de Trump. Pero Wall Street y la mayoría de los grandes empresarios estuvieron en contra de Trump. Y lo mismo en Brasil con Bolsonaro. Los grandes empresarios prefieren la normalidad, cierta tranquilidad, no la cosa histérica. Histérica, histérica en el sentido de altos, bajos, montaña, rusa, etcétera, etcétera. Equipos que, por ejemplo, los economistas que Milley amagaba con tener, que eran de la época de Menem, es decir, economistas fuertes, Carlos Rodríguez y otros liberales de ese estilo, los obligó a callarse. Y no solo los obligó a callarse, sino que terminó apartándolos. Entonces, la realidad es que no muestra normalidad ni ley. No muestra tranquilidad. Sí, Masa es peronista, no es kirchnerista. Cualquier empresario sabe que Masa, más bien, es poco kirchnerista. Aunque en la provincia de Buenos Aires hay un fuerte, que es decisiva además, hay un fuerte voto liderado por Cristina Kirchner. Tampoco Axel Kirchloff es del todo Cristina Kirchner. Fíjense que se ha peleado bastante con Máximo. Entonces, pero sí hay una incidencia, un fervor y un amor por Cristina Kirchner muy fuerte. Y Masa sabe, a diferencia de lo que hizo Alberto, que no debe gobernar sin Cristina. Es decir, que debe hablar con ella, que debe negociar, imponer su propia posición, en lo que va a hacer Masa. Yo lo conozco bastante cerca. Pero cualquier empresario sabe que no es exactamente kirchnerista, que esa no es. Es más bien un peronista conservador. Es más, se enfrentó con Néstor Kirchner, se enfrentó con casi todo el kirchnerismo. Entonces, llama la atención de que el empresariado, este callado, que no apoye, que no dirima, no apoye a ninguno, que no dirima, para mí de ninguna manera van a apoyar a mi ley, pero mantiene esto, yo creo que esencialmente para condicionar a cualquiera de los candidatos que gane. De todas maneras, no se olviden que el voto de mi ley tiene un componente que es antiperonista y antikirchnerista. Es decir, casi no les importa lo que diga mi ley. No soportan, tienen sus razones además, porque la realidad del país es difícil, muy complicada. Entonces, tienen sus razones, por supuesto, pero hay muchísima gente que vota mi ley y no le importa lo que diga mi ley. Lo que le importa es que no gane el peronismo, que se vaya el kirchnerismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es eso, esencialmente. De todas maneras, lo que estamos viendo es que mi ley ahora bajó un poco todo el tema de la motosierra, ya va a hacer, le pide a todos que vayan con banderas argentinas, cambia un poquito, trata de conseguir el voto más moderado. Así que veremos un mi ley más tranquilo. No sé cómo va a ser, lo veremos bastante en el debate. Yo lo vi con muchas dificultades, con muchas dificultades. Ha aparecido poco en los últimos diez días, ha aparecido muy poco, y las veces que apareció se lo vio medio mal. Es una campaña difícil, te desborda la campaña. Y encima, hay personalidades que supongo que se parecen a la de mi ley, por alguna de las cosas que dice, que se engancha con uno que tuiteó de La Rioja alguna cosa que lo pone nervioso, que lo pone, que lo enoja. Entonces, la realidad es que es difícil la campaña. Es muy exigente físicamente, es muy exigente desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de que te acosan todo el tiempo, que tenés que dar respuestas todo el tiempo, que de golpe te preguntan cosas que por ahí no estás del todo enterado. Pero, bueno, es decir, es muy, muy exigente una campaña electoral. Y me parece que así como Patricia Bullrich no dio la talla, porque no dio la talla, eso fue lo que ocurrió. Es decir, en el primer debate se mostró que no tenía nivel para el debate, que no podía hilar bien las frases, etcétera, etcétera. Yo creo que mi ley está desbordado, exigido, y eso lo desestabiliza muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!